Esto es Contragona PR, conectando la lucha libre contigo. Óyeme, por algo me dicen el fenómeno, String Tiger, escúchame, 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 cuando yo te la señalo, sí o sí, sí o sí, sí o sí, lo quiero a todos en el ring, a todos los muchachos, hey, tú sabes lo que son todos los muchachos, todo el camerino, lo necesito dentro del ring, necesito salir de nuevo, amado, olvídate de lo que te digo, amado, óyeme. Esto tiene que salir bien, ok, esto tiene que salir bien, quiero salir de acuerdo, quiero salir de acuerdo, tiene que hacerlo sí, sí o sí, ok. ¡Gracias!